Tengo muchas cosas en el programa del día de hoy. Seguimos con un poquito de arqueología y presente UGT, ¿tienes que o no? Ya, póngame por favor, el pichete número 7, vamos a hacer un poquito de arqueología titular. Partido Comunista de Chile, ah, pero está ahora, el 2021. En la campaña presidencial en el Nuevo Chile, habrá un gobierno ecológico, junto a Gabriel Boric, donde los animales serán protegidos y se avanzarán en recuperar toda nuestra biodiversidad, la cual hoy en día corre grave peligro. Súmate y construyamos la dignidad. Animalitos por Boric, ese es, gato o... Hashtag, animalitos por Boric. Monos peludos por Boric. Animalitos por Boric. Monos peludos por Boric. Póngamelo, póngalo, póngalo. Póngame el animalito. ¡Qué cordero me ha recibido eso! ¡Veganos! ¡El trofeo! ¡Alerta vegana! Animalitos por Boric. ¡Alerta vegana! ¡Inconsecuencia! ¡Volteretas! ¡Gusto por la carne! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Déjamelo acá, frisado, por favor, Jorge. ¡A la vuelta! ¡Nos metemos en... ¡Animalitos por Boric, Hach! ¡Partido Comunista! Y voy a bajar con usted, Erick Campo. Día negra para el ñuñoísmo. Dice, en medio de las actividades protocolares y del trabajo, en estas fiestas patrias también nos dimos un momento para celebrar a nuestro Chile con un toque tradicional magallánico. Asadito de cordero al palo, hecho lentamente con leña. Espero que hayan podido disfrutar con su familia y amigos estos días en que todo Chile se une tras sus colores. Y ahora parto a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU y muchas reuniones bilaterales y foro. Les iré contando. ¡Seguimos! Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. ¿Tenemos el video de... previo al Corderito cuando estaba vivo? ¿Era chiquitito? No lo podemos, no. ¿Podemos, no? No, no. Tengo reacciones de la gente. A ver, póngame, por favor, reacciones de la gente. Voy contigo, Giovanni Calderón. Ahí está. Animalitos por Boric. Trini Play, dice. Dice ser presidente de todos, pero esa foto insulta a algunos que votamos por ti y creímos en tu discurso animalista. La psicóloga vegana. Habla de la crisis climática y sale con un cordero asesinado. ¿Qué más tiene, Euge? ¿Tiene otro más o no, Euge? A ver, póngame otro más. A ver, Movala Chile. Presidente, al menos por respeto a quienes votaron por usted y que buscan terminar con violencia contra los animales. Al menos por eso, no haga alarde de esta violencia. ¿Y tiene otra más? A ver, estamos viendo reacciones al corderito magallánico del presidente Eliana Albacetti. ¡Qué desastre! ¿Alguna vez tendremos un presidente con algo de sensibilidad por los animales? No olvidemos que la otra opción era peor. A ver, ¿tiene algo más? ¿Tiene otro más o no? Ah, ok, ok. Tengo información, me acaban de escribir. Déjame un segundito. Que nos va a llegar una información sobre el asado de ayer. Un elemento más, un elemento más de... Esperemos un poquito más. Erick Campos, ¿qué le parece este corderito al palo, magallánico? O sea, lo complejo de cómo se aborda la pauta, efectivamente, es que uno se queda con lo... Está criticando la pauta. No le gustó la pauta. No le gustó la pauta. ¿Qué no le gustó? Con esto que... No, no, pero espérate. Porque antes dijo una cosa bien interesante, que los viejos estandartes eran la banda sonora de la dictadura. Me gustaría ese punto. O sea, ojalá el presidente no lo tenga en su playlist de Spotify, pero yo creo que... Mira, de partida... Lo voy a buscar el tiro. Pero se lo aprendió, porque lo ponió. Sí, se lo aprendió perfecto. Capaz que estaba haciendo karaoke. Sí, yo creo. Pero yo creo que... O venía del asado también. Acá se han dicho varias cuestiones que dan como para un seminario que no lo voy a hacer acá, porque es una lata, yo tengo dudas si el ejército, por ejemplo, como dice Francisco, es parte del conjunto de símbolos de la nación, más bien es una institución del Estado. Tengo serias dudas respecto del rol que jugó Chile e Inglaterra en la guerra del Pacífico. Esa fue una guerra destinada básicamente a proteger los capitales ingleses de las salicheras. Pero me voy a hacer cargo del tuit. Yo no sé si ese es un tuit del Partido Comunista, de la cuenta oficial. De la campaña. Ok, pero si lo es, yo quiero decir, no he ido a ningún congreso del Partido Comunista, que es donde definimos nuestra posición ideológica y hacemos las variaciones programáticas, donde no hayamos declarado animalistas. Pero haciéndome cargo de ese tuit es evidente que hay una... A ver, ese tuit del presidente tiene varios problemas. Primero, no sé si es... Partido Comunista de Chile. Sí, pero no sé, sí, pero bueno, pero está bien. Vamos a hacer cargo... Hay que chequearlo igual, que esto sea cuenta para hoy. Pero está bien, sí, probablemente lo sea. Pero lo que quiero decir que lo complejo del tuit del presidente es que yo no sé si una foto con un subsecretario, con un animalito muerto al medio, era la mejor instancia para comunicar que se iba a la ONU a tener importantes reuniones bilaterales. Yo creo que es una saga, una actividad primero privada. No me gusta tampoco la estética que se construye en torno al presidente. Ah, ese cordero, el paro se le está tomando entre dos. Donde hay una contradicción entre un señor en la parada muy serio, muy sericito, muy peinado, cuestión que no puedo hacer evidentemente, muy peinado, cantando los viejos de estandarte y luego un roquero... Preguntando, ¿cómo va el cordero? Y después un roquero pa' aquí comiéndose un cordero con un subsecretario. Me parece que evidentemente hay una contradicción que se puede simbolizar acá. No sé si hay derrota cultural cuando el presidente canta los viejos de estandarte. Creo que la derrota cultural sería, por ejemplo, si renunciara el gobierno a los componentes fundamentales del programa. Y creo yo que el problema de toda esta vuelta que nos hemos dado hasta casi hora y media de programa es que queda detrás lo relevante. Y lo relevante es que ayer, tanto el monseñor, el día lunes, el monseñor, y ayer el comandante en jefe se cuadran con esta política de estado del plan de búsqueda. Y lamentablemente, con esta performance tuitera, el presidente evidentemente contribuye a que le saquen la creación. Giovanni y Pancho Rebo, tres puntos. Primero, me voy a tomar de una pregunta que hizo Gustavo Lorca. ¿Piensa el presidente? La hizo Gustavo Lorca, no la hice yo. ¿Piensa el presidente cuando realiza este tipo de acciones? Dijo que no había pensado. Dijo que no había pensado. ¿Pensó cuando hizo esto? ¿Qué pensó? Esa es la primera pregunta que yo me haría y se la haría directamente a él. Yo le diría a un periodista que preguntara ¿Qué pensó usted, presidente, cuando publicó en su Twitter una foto con un cordero? Bueno, segunda reflexión. A mí me parece que el ñuñoísmo político, que a esta altura ya es una categoría, es casi un partido, tiene menos posibilidades que la selección chilena en las eliminatorias de fútbol. Día negro para el ñuñoísmo. Día negro para el ñuñoísmo político y creo que el ñuñoísmo político se va a morir como se murió Podemos en España. Y por último, fíjate algo que me llama la atención en uno de los tuits. Decía, el otro era peor. Esta defensa a ultranza de cierto sector de la figura del presidente. Este discurso oficial, que a mí me parece que es de paredes, esto de hay que despersonalizar, las fuerzas armadas son de todos los chilenos y todo. A mí me parece que detrás de eso hay un intento de... No, a paredes no le daba tanto, no le daba tanto. Hay un intento de justificar lo injustificable. O sea, estas acciones del presidente no tienen explicación racional. Si acá lo que falta es racionalidad. Lo que hace el presidente carece de toda racionalidad. Pero no es solo el presidente. ¿Sabes qué me pasa con esta crítica que hace Giovanni en general de la derecha? Es que sí, yo coincido que he cometido error y yo tengo una visión crítica dentro de mi propio partido. Pero dos en un día, el cordelito cantando. Me parece a mí que esta generación, a la cual pertenece el presidente, efectivamente tienen una compulsión por dejar testimonio gráfico de absolutamente todo. A mí me parece que cuando uno ostenta un cargo tan relevante como el presidente de la República, uno tendría que moderarse o contenerse respecto de esta compulsión de una generación. Esta es una generación. ¿Tú dices abitar el cargo? ¿A habitar el cargo? ¿Tú debería habitar el cargo? Es que, Eli, el cargo yo creo que lo ha comenzado a habitar y eso le ha generado también. Como el año 18 meses. Le ha generado una serie de conflictos dentro de la propia coalición. Particularmente uno de los grandes inconvenientes cuando tú le hablas a una serie de grupos pequeños, con intereses pequeños, que es lo que vimos en la convención, efectivamente en algún momento, incluso en cuestiones ni siquiera premeditadas, con una intencionalidad política ni nada, vas a ofender a alguien. Entonces, eso te hace ser... Entonces no le mientas. No, es que yo no creo que se le haya mentido. A ver, Gustavo, yo que no soy el presidente ni nada, la pienso dos veces antes de subirme una foto con un cordero al palo. Se van a tirar todos los géneros. Es que es como obvio. Pero, 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 reti, es como obvio. Se suben una foto con el cordero y van a matar. Sobre todo lo que me estoy haciendo el animalista. Falso dilema, por favor. Falso dilema a lo del cordero. ¿Cómo falso dilema? Porque la protección a los animales y lo que se trató de instalar en la Constitución número uno, y lo que estamos a favor de proteger a los animales como seres sintientes, no significa que no te podés comer un cordero al palo. No, ese no es el tema. Rodrigo, no es el tema. Si la gente, pero, pero, si los mismos animalistas están diciendo que no se puede. Pero si te hacía el animalista. Si la gente pro-animalista pretende de que la hipótesis de protección es nunca más poner una parrilla, nunca más un cordero al palo, es algo absolutamente tradicional de Magallanes. Están equivocados, pues, muchachos. La protección a los animales dice relación con formas de término de la vida de los animales que cumplan determinadas. Pero se hacen los animalistas. Pero no hacer una parrilla que se acude totalmente normal. Solo un segundo. Por favor, amigo. Panchito. Un segundo. Yo creo que aquí el presidente le dio al ñuñoismo el fin de semana. Póngame, póngame el corderito acá. Ah, el presidente a su 30% este fin de semana. Yo creo que este fin de semana no le va a subir la desaprobación de ese 30% se le va a ir un poquito para arriba. Se supone que va en un 28. Después del corderito y después de los viejos estandantes. Una foto sumamente chilena. Voy a sacar. Una foto sumamente chilena. Sí, ese es el tema. Lo que pasa es que ese no es el problema. El problema no es ese. Es que trataron de deconstruir en el discurso, de arrasar con las creencias prácticas. Pero eso en Dilios se lo ha de sonar. Oye, y esto bonito que teníamos los chilenos, con una cueca maravillosa, con todo lo bonito. Y ustedes mismos, ese es el discurso. Ustedes mismos ahora vuelven a ser normales. Entonces no le mientan a la gente. No le mientan. No le mientan. Me permiten que estaba hablando un empanado. Sí, siempre hay cosas de otra. Muchachos, muchachos. Era mucho más fácil. Espreso con una empanada y listo. A ver, a la empanada. Si me permite, yo creo que después de los viejos estandartes, y creo que después de este cordero que tiene a los animalistas y a la alerta vegana atracantado, yo creo que la compensación viene esta semana. Y les voy a decir, pues sacan la bola de cristal. Discurso a la ONU. Les voy a decir lo que va a decir el discurso a la ONU. A ver. Vengo de Chile. Un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano siempre de expresarse como mejor prefiera. Te lo mando a paredes. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa, ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Salvar a la gente. Salvar a la gente. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles que cuentan con fuerzas armadas, deprobadas, formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones, ahí vais de qué cambiarle paredes, 19, de habitantes que en una generación ha dado dos premios nobeles de literatura, Gabriel Amistral y Pablo Neroa. Este discurso que estoy leyendo es el discurso del 4 de diciembre de 1972 del presidente Salvador Allende Gómez ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Puedo asegurar, anota paredes, puedo asegurar que este discurso va a ser citado esta semana en Naciones Unidas. Puedo apostar. Le apuesto un asado patagónico, presidente. Pero no pautea el presidente. No, lo voy a pautear porque, presidente, lo invito con ese asado a que alguna parte de este discurso, dado en 1972, va a estar calcado igual en su discurso. Se lo puedo dar firmado. Lo invito a un asado mejor que ese incluso. El problema de este gobierno, y porque ya no es un tema del cordero, el problema de este gobierno es que para gobernar se requiere de un plan de trabajo, una proyección, una programación, que inclusive puede ser, inclusive con ideales. El problema que acá tenemos es otro. Tenemos a un presidente que tiene un trastorno psicológico que se ha transformado en una situación... No, 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 no. Espérate, Lorca. Voy a hablar yo. No estoy afectando, hablando negativamente. ¿Qué te vas a permitir tú, compadre? Si esto es un diagnóstico... Me lo acaban de mandar. ¿Quieres que te lo muestre? Es un diagnóstico. Sí, correcto. El que te lo mandó... Es un diagnóstico. Y déjame hablar porque yo siempre te dejo hablar. Esto es súper simple. Cuando una persona tiene un... Él mismo lo ha dicho, lo ha declarado que tiene un trastorno obsesivo, compulsivo, y desafortunadamente con amor a la filosofía, y por lo tanto sus trastornos obsesivos compulsivos se ven reflejados en su participación en actividades públicas, donde el discurso de la izquierda que buscaba desconstruir todos los elementos, ahora resulta que él es un amante Allende. Él ha dicho que es su doble personalidad con Allende, su amor a Allende, le encantaría ser él. Eso es lo que hace. Y esto pasa ahora. O sea, pasa que su naturalidad es su esencia, su acción normal, y resulta que su filosofía de amor también lo ve reflejado con la personalidad de Salvador Allende. Salvador Allende hacía lo mismo. Tenía fiestas para distintas personas en distintos lugares de la metropolitana, y en algunos lugares con ciertas personas, y en otros lugares con otras. ¿Por qué? Porque... No, no vamos a criticar eso. No, no vamos a criticar eso. Yo no lo estoy criticando. Yo estoy diciendo que no le mientan a la gente con un discurso populista. Porque finalmente, en la misma historia de Salvador Allende, lo que demuestra... ¿Cuál es la fuente histórica de lo que estás diciendo? Lo que demuestra es que para gobernar se necesita un plan. Y no gobernar con puras ideas y amor filosófico. Mira, yo, una de las... A mí, dejando de lado el tema animalista, ya que no es menos importante, pero es el punto, ¿no? Para salirme de eso, yo aquí lo que veo es malo en la foto, no es el cordeo, sino es el ostentar, ostentar mientras la gente en la casa no tiene para llegar a fin de mes porque la economía de este país está pésima, mientras los emprendedores no tienen tranquilidad para poder abrir sus locales porque los entran a robar, porque está desatado el crimen organizado, no sé, todos estos que andan cobrando, digamos, para que puedan trabajar. A mí eso me complica más que el tema animalista, para ser bien honesta, porque hay necesidades tan prioritarias como comer, alimentar, si la gente está comiendo arroz y tallarines en su casa, mientras tenemos un presidente que se saca fotos con un cordero, la gente no le da para el cordero y tenemos un embajador comiéndose en tolla, o sea, para mí eso es mucho más grave que el discurso animalista. Contra el presidente y eliminó el tuit del cordero, ¿no? ¿Eliminó el tuit del cordero? ¿Por qué no lo chequeamos? Es Instagram. Es Instagram. Sí, Instagram. Gonzalo, pero colócate un segundo en los que… Acá ya no va a chorrer, déjale a este Partido Comunista de Chile. En el Nuevo Chile habrá un gobierno ecológico junto a Gabriel Boric, donde los animales serán perseguidos. Ya van a saber recuperar toda nuestra diversidad, la cual hoy día corre grave peligro. El Partido Comunista no se había declarado ecologista o animalista. Parece que no fuiste a ese congreso, Erick, estoy preocupado. Acá se dicen demasiadas cosas. Primero, yo no sé qué esperan que el presidente Boric hable o cite a Pinochet en la ONU. No, 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 estoy diciendo que eso van a compensar. Y luego se dice una serie de aseveraciones respecto a la vida privada de Salvador Allende, que no tengo idea cuál es la fuente histórica y que sería buena para ser serio conocerla. Eduardo, un gran libro de la vida privada de Salvador Allende. Pero además, acá, el presidente, para ser justo, no se está comiendo un pudupo. O sea, digo porque lo que dice… No, cordero, magallánico, en peligro de extinción. Que para que ustedes sepan, no están en extinción. Porque lo que dice el tweet anterior es por la biodiversidad. Es decir, proteger la protección y recuperar la biodiversidad. Y, cordero, dejamos que hasta donde yo sé, no están en extinción. Entonces, como no están en extinción, podemos comer los animales privados. Pero Gonzalo, 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 ¿qué tienes? Gonzalo, Gonzalo, ¿qué tienes? Gonzalo, Gonzalo, ¿qué tienes? Conozco los componentes básicos de su narrativa. O sea, solo estoy dando cuenta que ese tweet no es necesariamente un tweet contradictorio con lo que está haciendo el presidente. Que desde ya me parece que es equivocado lo que hizo. Porque comunicar, insisto, que va a ir a la ONU comiéndose un asado con el subsecretario del trabajo, al menos es una falta de tino político, ¿no? Es para no sacar fotos. Es para no sacar fotos. Es para no sacar fotos. Y eso sumale. Y el presidente es una falta de respeto. Gente que habla para el más pobre, para el más pobre. Tienen el puro discurso. ¿Cómo le subió esa foto a una persona que come talletilla en su casa todos los días? Tú te puedes comer. Eso, 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 eso me está diciendo, eso que está diciendo la pasuares. Eso que está diciendo la pasuares. Ya, pero, Lorquita, ¿sabéis qué? No, eso... Oye, yo no te trato con un diminutivo y no me trates con diminutivo. Yo me llamo Gustavo Lorca. ¿Cómo? ¿Lorca no te trato? Ahora voy a continuar con la pasuares. No, hay muchachas. Voy a continuar con la pasuares. Lo que está diciendo respecto de la no preocupación de este gobierno con la pobreza es una mentira. Y lo voy a decir. Y voy a decir por qué las cifras de pobreza, de extrema pobreza en este país han disminuido a una cifra. Falsamente. Y eso ha sido... Falsamente. Y eso ha sido, básicamente, por las políticas de transferencia del gobierno central a la gente. Entonces, cuando tú dices que el gobierno no tiene preocupación por los pobres, eso no es verdad. No, digo que es un insulto. Aquí ni siquiera estoy hablando de la preocupación. Digo que ideológicamente... Es que eso es lo que transmite paz. No, te lo aclaro entonces. Déjame aclarar el punto. Ok. Cuando tú ideológicamente planteas y hablas de la preocupación a los más pobres, y hay gente en su casa que vive en campamentos, que tiene para comer una sopa, hace una ajiaca con las carnes que le sobró el día anterior, y tenía un presidente de la república ostentando un cordero magallánico, a mí me parece penoso. Sí, estoy de acuerdo. Y vergonzoso. Eso es distinto. La gente de presidencia no hizo llegar la gente de presidencia. La baja de cama de presidencia. Algo se reutilizó. Este es un gobierno ecológico que reutiliza, muchachos. Se lo pasaría a Teric, pero... Se lo bajará. Aquí, ahí está. Gustavo. Ya. Eh... Euge.